¿Recuerdan la propuesta que hizo el senador Jorge Luis Preciado para que se regulara la portación, posesión de armas de fuego? El traslado de armas de fuego. Bueno, pues parece que la Cámara de Senadores le reviró, pero con fuerza, ¿no? Porque el día de hoy se aprobó una reglamentación en la cual se endurecen las penas para aquellas personas que porten de manera ilícita, o sea, sin permiso, armas de fuego. Antes, una persona podía alcanzar libertad bajo fianza porque no excedía de cinco años el término medio, pero ahora subieron la pena de siete a quince años de prisión, quiere decir que siete más quince son veintidós, entre dos a once, once años de prisión, pues obviamente no alcanzan libertad bajo fianza y el proceso tendrán que seguirlo en, pues en la cárcel, ¿no? ver si son culpables o no del delito de portación de armas sin permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Este endurecimiento a qué se debe? Ya tenemos en la línea el día de hoy al licenciado Jorge Luis Preciado, senador del Partido Acción Nacional por Colima, y él fue el que presentó la iniciativa para que se regulara la aportación de arma de fuego. Y vuelvo a repetir, parece que, pues que salió contraproducente esta propuesta. Licenciado Jorge Luis Preciado, senador, te agradezco mucho el que me hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto saludarte. ¿Qué alcances tiene esto que aprobaron en la Cámara de Senadores? ¿Va contrario a la propuesta que tú habías hecho? ¿Va en contrasentido? Fíjate que yo creo que sí es un retroceso, porque de alguna manera lo que nosotros planteamos, y el propio dictamen que hicieron ellos, que es la iniciativa para endurecer las penas, reconocen en el dictamen que hay 20 millones de armas en el país, de las cuales el 65% están de manera ilegal, es decir, por lo menos tenemos 14 millones de armas que se encuentran ilegalmente en México. Y aceptando que la delincuencia tenga 4 millones, 5 millones, todavía quedan 9 millones de armas que tienen los ciudadanos, que las han adquirido de manera ilegal para su legítima defensa, porque el Estado, el gobierno, no les permite tener una forma fácil, sencilla, de acceder a un arma legal. Le pongo casos, por ejemplo, tú ibas en la frontera, quieres tener un arma de manera legal y eres gente decente, pues tienes que venirte hasta la Ciudad de México, porque es la única tienda que existe en todo el país, es la única tienda que maneja la Sedena, y por supuesto, si no tienes tal pasaje para venir de Mexicali, o de Tijuana, o de Matamoros, pues ya lo hace discriminatorio solo para los que sí pueden trasladarse. En segundo lugar, pues no siempre le dan, o en la mayor parte de los casos, no les dan permiso por parte de la Sedena a la posesión o a la portación. Entonces, ¿qué sucede con toda esta población que quiere legítimamente defenderse? Pues busque un arma en el mercado negro, allá en la frontera, o un arma que se puede encontrar de manera muy sencilla, porque hay un tráfico de armas en nuestro país de un millón y medio de armas al año por parte de los Estados Unidos. Y entonces, lo que sucede es que vamos a criminalizar a nueve millones de personas que pudieran tener un arma de manera ilegal. Entonces, yo creo que se tuvo que haber hecho diferente. Con mi iniciativa, primero le damos un incentivo a la gente para que dejen la ilegalidad, abriendo 32 tiendas, una persona militar en el país. Y de tal forma que si yo tengo un arma ilegal, pero no soy delincuente y quiero ir a regularizarme, pues ir a la Sedena y comprar un arma legal, registrarla, y entonces me salgo de la ilegalidad. Una vez que ya hayamos sacado a la gente decente de la ilegalidad, que el único delito es querer defenderse, entonces sí, endurecemos las penas para los que se queden en la ilegalidad. No al revés, porque ahorita estamos agarrando parejo al ciudadano decente que tiene un arma para su legítima defensa, pero que no pudo conseguirlo más que de esa forma, y al delincuente que se dedica a cometer fechorías. Entonces, de pronto un ciudadano, por querer protegerte, pues se va a echar de 7 a 15 años de prisión. Entonces creo que es un retroceso por parte del Senado de la República. Entiendo que es una iniciativa que el gobierno federal la vio con buenos ojos, pero que no resuelve ni el tema de la posesión, ni el tema de la aportación, ni disminuye los índices delincuenciales que tengamos en el país. Creo que está mal, pero además más grave todavía es que yo metí una visión en el propio dictamen en la que le pedí al Senado que aceptara que los que son policías o militares o marinos que ya tienen en la aportación de armas por su trabajo, que ya tienen el dictamen de control y confianza, pudieran llevarse sus armas a sus domicilios de manera permanente. Porque lo que estamos viendo ahora de los casi 3.500 elementos policiales que han sido asesinados en el país, en muchos casos, en la mayoría de esos casos, no fue con enfrentamientos con la delincuencia, sino cuando iban llegando a su casa, porque el delincuente sabe que cuando van llegando a su casa van desarmados porque el arma la tienen que dejar en el lugar de trabajo. Entonces les pedí que por lo menos a los policías y militares que ya están de alguna forma autorizados y con un examen de control y confianza que por lo menos a ellos se les permitiera para su legítima defensa fuera del trabajo podérsela llevar. Porque imagínate, nos mandamos a pelear con la delincuencia y luego cuando regresan pues dejan el arma y se van a su casa porque el delincuente es delincuente de tiempo completo y lo va a seguir hasta donde esté. En cambio el policía pues trabaja doce o veinticuatro horas y luego se va a su casa a descansar y en la casa es donde los están matando. Acaban de matar cinco la semana pasada allá en mi estado y todos en su casa. Sí, parece que fuera en contracorriente de lo que realmente se requiere la legislación y cómo se está legislando. Estoy leyendo en esta, pues es reglamentación para endurecer las sanciones para la portación ilegal de armas de fuego que dice que hay que acreditar para solicitar la portación de armas de fuego hay que acreditar haber cursado estudios de enseñanzas técnicas sobre el uso de armas de fuego y esto dónde se toma el gobierno federal va a abrir escuelas especiales en dónde o cómo le va a hacer el ciudadano común corriente para poder acreditar esta enseñanza técnica sobre el uso de armas de fuego, senador. Mira, es contraproducente. Sí hay clubes cinegéticos, hay que decirlo. Hay clubes de personas que tienen campos de tiro y obviamente te afilias y puedes pertenecer al club y a practicar. Mi iniciativa sí establece la posibilidad de que haya lugares para entrenamiento, para práctica de tal forma que cuando te hagan el examen cinegético pues puedas demostrar que sabes manejar el arma que pretendes tener. Es como una licencia de auto. Si no sabes manejar el auto pues lo más probable es que no te den la licencia. Acá debe funcionar igual. Pero... Perdóname, los clubes cinegéticos no tienen una autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para dar capacitación y enseñanza en el manejo de armas de fuego, ¿eh? O sea, es club cinegético y las personas van ahí y les enseñan y van aprendiendo poco a poco cómo manejar las armas de fuego pero no hay una capacitación formal como se está estableciendo en este artículo. Claro, no lo hay. Eso es lo que me traducía en este tema. Es lo que... Yo lo que planteé en mi iniciativa es el deber de ver lo que realmente tiene que aprobar. Y en el otro documento lo que hicieron fue un paso atrás. Es decir, tratar de que nadie tenga armas y que no se pueda defender cuando ya tenemos en la calle 14 millones de armas ilegales. Entonces, el tema para nosotros es cuál fue la intención del gobierno de aprobar una iniciativa que es absolutamente regresiva. Entonces, yo me encontré sorprendido porque se había planteado que no se iba a examinar en este periodo y bueno, lamentablemente se aprobó y lamentablemente pues mucha gente que solo tiene un arma para su legítima defensa además de que no la va a poder conseguir de manera legal pues ahora le van a cargar un delito grave el cual no va a poder salir si no tiene ni siquiera bajo fianza. Bueno, eso se va a prestar a muchísima corrupción. Si antes teníamos mercado negro ahora yo creo que va a ser todavía mucho más negro. Senador, ¿cuáles serían las acciones que debieran tomar los ciudadanos y qué acciones se van a tomar en tu caso, en la Cámara de Senadores para proteger el derecho que tienen los ciudadanos a tener, poseer y portar armas de fuego? Bueno, yo creo que hay que primero hablar con los diputados federales porque eso no se va a resolver ahora se va a resolver hasta el siguiente periodo para ver si podemos detener esta absurda legislación y en segundo lugar pues ver si logramos las 120 mil firmas ya llevamos 40 mil para que sea una iniciativa ciudadana la nueva ley federal de armas de fuego y exclusivos y podamos darle al ciudadano la posibilidad de la legítima defensa. Bueno, pues hay que hacer mucho trabajo al respecto si me lo permite, senador le vamos a dar seguimiento al tema y te vamos a buscar la próxima semana para que nos platiques cómo van avanzando. Con todo gusto, claro. Muchísimas gracias. Es el senador Jorge Luis Preciado senador por el Partido Acción Nacional que definitivamente está en contra de estas sanciones o endurecimiento de la portación de armas de fuego que simplemente de la lectura del texto se analiza que el gobierno federal lo que pretende es dejar a los ciudadanos en un estado de defección y convertir a todas aquellas personas de bien que tengan un arma convertirlos en delincuentes. Así es como se están trabajando las cosas a nivel federal. Vamos con la portada del periódico El Punto Crítico No, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico